La Policía Nacional logró la captura de dos elementos dedicados a cometer actos terroristas, el primero en el departamento de Managua, municipio de Tipitapa, y el segundo en el departamento de Masaya. Primer caso, Jorge Guadalupe Gómez Moraga, delito cometido, asesinatos, terrorismo, secuestro, tortura, incendio a instituciones públicas y privadas, amenaza, lesiones y portación ilegal de armas en perjuicio del Estado de Nicaragua y sociedad nicaragüense. El terrorista Jorge Guadalupe Gómez Moraga, junto a otro delincuente, cometió actos terroristas y vandálicos durante 82 días que mantuvieron secuestradas a la población de Monimbó y barrios aledaños, con tranques, cometiendo asesinatos, secuestros, torturas, asaltos, extorsiones, incendios a instituciones públicas y privadas, causando terror y sosora en la familia. Podemos observar la fotografía del terrorista preso en uno de los tranques de Mebasa, donde cometía los delitos antes mencionados. Es autor de ataques con fusilaca a instalaciones de la delegación policial de Masaya, resultando varios compañeros policías heridos por impacto de bala. Participó en secuestro, tortura y asalto a pobladores en tranques, como ya señalábamos, en el sector de Mebasa, carretera La Flores, Catarina. Dentro de la evidencia tenemos ocupado el fusilaca, tenemos también ocupado el revólver y cuatro armas artesanales, así como la camisa camuflada que utilizaba a la hora del ataque. Dentro de los resultados de la investigación, denuncia de los hechos criminales, inspección e investigación de la escena de crimen, se le ocupó al terrorista un fusilaca, un revólver calibre 38, cuatro armas artesanales, cinco cartuchos de escopeta y dos caquillos de fusilaca. Peritaje balístico y químico de criminalística, con resultado positivo, armas actas para el disparo y presencia de producto nitrado, así como en las dorsales del terrorista preso, con resultado positivo a producto nitrado. Tenemos el dictamen médico legal practicado a la víctima, treinta declaraciones de testigo que ubican al terrorista en los diferentes escenarios ya mencionados como el tranque de Mevaza y Carretera La Flores. Pueden observar la fotografía en la presentación del terrorista preso, Jorge Guadalupe Gómez Moraga, de 46 años de edad, alias Maña. Segundo caso, preso, Yupanque López López, delito cometido, terrorismo, secuestro, tortura, amenazas, incendios de vehículos privados en perjuicio del Estado de Nicaragua y sociedad nicaragüense. El delincuente Yupanque López López, cabecilla de grupos terroristas, instalaron tranques en los barrios Oronte Centeno, San Jorge, San Rafael, Yuri Ordoñe, donde cometieron secuestros, torturas, asaltos, extorsiones, lesiones e incendios de vehículos, causando terror y sozora en la familia del municipio de Tipitapa. Utilizó un vehículo, placa M091086, para abastecer de armas de fuego industriales y actas sanales a los terroristas que se encontraban en los tranques. Dentro del resultado de las investigaciones, podemos observar en la evidencia que tenemos aquí ocupada, la escopeta, el revólver 38, así como municiones. Tenemos la denuncia de los hechos criminales, la inspección e investigación de la escena de los crímenes. Al terrorista se le ocupó dos escopetas calibre 12, un revólver calibre 38, cuatro tubos, lanzamortero, el peritaje balístico y químico de criminalística, con resultado positivo, arma, acta para el disparo y presencia de productos nitrados, así también como en los dorsales del terrorista preso. Tenemos el dictamen médico legal practicado a la víctima y 25 declaraciones, donde señalan y reconocen al terrorista preso como autor de los hechos ya señalados. Podemos observar en la presentación la fotografía del terrorista preso Yupanke López López, de 40 años de edad, alias El Pelón. Dentro de los resultados, los terroristas serán remitidos a la orden de las autoridades competentes para su engolzamiento. La Policía Nacional continúa las investigaciones, búsquedas y capturas de otros terroristas. Nuestra institución reitera su compromiso de continuar trabajando por la paz, la tranquilidad y la seguridad de las personas, familias y comunidades. Gracias por su atención.